Y eso es Reynacer ¡Reynacer de Dios! Es que cuando estoy conmigo Señor Mi vida está seguro Quiero vivir todos los días de mi vida A tu lado mi Señor ¡Eso sí! Con las manos arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Él vive en nuestros corazones Por eso le cantamos Cuando estoy contigo Vivo feliz, soy muy feliz Caminar contigo Yo siempre anhelo papito a Dios Cuando estoy contigo Vivo feliz, soy muy feliz Caminar contigo Yo siempre anhelo papito a Dios Quiero estar siempre a tu lado Todos los días de mi vida Quiero vivir en tu presencia Abrázame papito a Dios Quiero estar siempre a tu lado Todos los días de mi vida Quiero vivir en tu presencia Abrázame papito a Dios El Señor está cerca De todos los que le invocan De todos los que le invocan de verdad Porque escrito está Salmos 145-18 Y vamos Alabándole, adorándole Alabándole, adorándole A Cristo Cuando estoy contigo Vivo feliz, soy muy feliz Caminar contigo Yo siempre anhelo papito a Dios Cuando estoy contigo Vivo feliz, soy muy feliz Caminar contigo Yo siempre anhelo papito a Dios Quiero estar siempre a tu lado Todos los días de mi vida Quiero vivir en tu presencia Abrázame papito a Dios Quiero estar siempre a tu lado Todos los días de mi vida Quiero vivir en tu presencia Abrázame papito a Dios Nos gozamos Y vamos lanzando con libertad Y vamos lanzando con libertad Y vamos lanzando con libertad Baja Producciones Luz de Dios Vueltecita 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 Para Cristo Vueltecita 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 Para Cristo Quiero estar siempre a tu lado Todos los días de mi vida Quiero vivir en tu presencia Abrázame papito a Dios Quiero estar siempre a tu lado Todos los días de mi vida Quiero vivir en tu presencia Abrázame papito a Dios Con esta alabanza Mandamos un saludo especial Mi querido padre Pedro Crispe Y a mi querida madre Victoria Huaca Sigamos adelante en el camino del Señor Perseverando Hasta la meta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!